El señor Jacob Zuma, presidente de la República de Sudáfrica, muy honorables integrantes de la comitiva que le acompaña, señores y señores de los medios de comunicación, amigas y amigos. En nombre del pueblo y del gobierno de México, quiero darle la más cordial bienvenida al excelentísimo señor Jacob Zuma, presidente de la República de Sudáfrica, amigo de México y a la comitiva que le acompaña. Es un honor recibir en nuestro país a un amigo que además sabemos le tiene un profundo aprecio a México. Yo quiero resaltar el hecho de que esta visita tiene un especial significado, porque se trata de la primera visita de un jefe de Estado de Sudáfrica desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas de México con este país. Y hemos tenido esta mañana la primera reunión de trabajo bilateral en nuestro país entre ambas naciones. Así que para nosotros es un honor, como mexicanos, tener la visita del presidente Zuma y de su importante delegación aquí en México. Es de gran importancia también que esta visita se dé en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP16. Y de hecho, será precisamente Sudáfrica quien organice esta misma conferencia el próximo año, la COP17. Y eso nos reconforta muchísimo, pues, reitera el compromiso y la convicción de este gran país por luchar en contra del cambio climático y encabezar los esfuerzos de la comunidad internacional. Hoy las naciones tenemos que emprender esfuerzos no sólo para afianzar la libertad, la paz, el desarrollo y combatir la pobreza de nuestros pueblos en el concierto internacional, sino también tenemos que esforzarnos por heredar a nuestros hijos y a las próximas generaciones un mundo más sustentable, un mundo que nos dure para siempre. Los sudafricanos nos han demostrado a lo largo de la historia que sí es posible luchar y sí es posible vencer los sistemas más injustos y los más resistentes al cambio. Nos han enseñado al mundo entero que con valentía, voluntad y perseverancia se pueden derrumbar barreras, estereotipos y falsas ideologías, que se puede superar la apatía y lograr el cambio. Y qué alegría que hoy los sudafricanos retomen nuevas causas justas y una de ellas es precisamente luchar por conservar nuestro entorno natural, que es nuestra casa común. Cuente usted, señor Presidente Zuma, con el apoyo total del pueblo y del Gobierno de México para la organización de la COP17. Reconozco y aprecio el papel que ha jugado Sudáfrica en el tema de cambio climático, tanto a través de sus acciones como por el ejemplo que representa para el mundo en desarrollo. África es la región que menos emisiones genera en todo el mundo, es la menos responsable del cambio climático y, sin embargo, muchos países africanos ya están sufriendo en carne propia las peores consecuencias del cambio climático. A la vez, puedo decir que África puede ser la región más beneficiada si alcanzamos resultados positivos en esta conferencia de Cancún, porque muchos de los recursos de la tecnología o de los programas de preservación de bosques y selvas, por citar algunos ejemplos, que aquí se puedan acordar en Cancún, traerían un beneficio directo y esperemos que inmediato para muchos países sudáfricanos. Durante esta visita de trabajo del presidente Zuma, hemos también conversado de muchos temas de interés común. En primer lugar, hemos analizado juntos la forma de estrechar aún más la relación entre México y Sudáfrica en diversos ámbitos, destacadamente el económico y comercial. Existen muy amplias posibilidades de intercambio en sectores como la minería, la industria farmacéutica, el sector eléctrico, electrónico, en las áreas de equipo médico, autopartes, servicios financieros y otros, y creo que debemos aprovechar estas oportunidades en beneficio de nuestras naciones. En segundo lugar, el presidente Zuma y yo también conversamos de cómo fortalecer nuestra relación en el ámbito técnico-científico y también en lo educativo y en lo cultural. El propósito es concertar proyectos en áreas de interés y de beneficio mutuo, precisamente con el medio ambiente y la energía, pero también en la agricultura, el desarrollo social y la salud. En tercer lugar, como ha quedado de manifiesto, los principios y los intereses que unen a Sudáfrica y a México van mucho más allá de la relación bilateral. Como es sabido, ambos países pertenecemos al grupo de los 20, al G20, al grupo de los 5, el G5 y en este sentido compartimos agendas en beneficio de la unión de nuestras regiones y de la cooperación internacional. Es relevante además el liderazgo que tiene Sudáfrica en todo el continente africano, como el rol que tiene México en el continente latinoamericano y ello será un elemento fundamental para estrechar aún más la cooperación sur-sur entre África y América Latina. Ambos presidentes encontramos amplias coincidencias en temas fundamentales, como la importancia de la recuperación económica global, la paz y la seguridad internacionales, el desarme y control del tráfico de armas, el respeto a los derechos humanos y la reforma integral de las Naciones Unidas, entre otros. Además, quiero decir que México ha apoyado y con gusto la integración de Sudáfrica como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Señor presidente Jacob Zuma, señoras y señores, no puedo terminar sin reiterarle, presidente Zuma, mi felicitación por la extraordinaria organización de la pasada Copa del Mundo en su país, porque además de ser un punto de convivencia fraterna entre cientos de países que el mundo necesita, ha sido también un punto de encuentro y un punto de entendimiento que puso claramente a los ojos del mundo el liderazgo y la fuerza de Sudáfrica que usted atinadamente conduce. Yo estoy seguro de que Sudáfrica y México seguirán caminando juntos por la senda de la justicia y del desarrollo sustentable y la cooperación. Agradezco nuevamente su presencia en nuestro país, presidente Zuma, y sé que a través de esta visita se consolidará la relación prioritaria entre México y Sudáfrica. Está usted en su casa y bienvenido. Toma la palabra el excelentísimo señor Jacob Zuma, presidente de la República de Sudáfrica. Presidente de Sudáfrica. Muchas gracias, señor presidente. Su excelencia, presidente Felipe Calderón, presidente de México, señores de los medios de comunicación. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerle a usted, señor presidente, por la invitación de estar aquí en Cancún. Estamos realmente encantados de encontrarnos aquí en Cancún durante la décimasexta sesión de reuniones de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, así como nuestros diálogos acerca del fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales. Quisiéramos felicitar a México por la excelente organización y su hospitalidad a todos los delegados en estas conferencias. Sudáfrica y México han disfrutado de relaciones bilaterales muy buenas desde la inauguración de la Comisión Binacional en abril de este año. La alianza, la asociación entre nuestras dos naciones realmente se ha ahondado. Un elemento muy importante de la relación bilateral es de profundizar las relaciones económicas entre ambas naciones. México y es el tercer socio más grande de Sudáfrica en América Latina, después de Brasil y Argentina, mientras que Sudáfrica es el socio más grande de México en África. El comercio entre nuestras dos naciones ha crecido a un paso importante a partir de principios de la década de los 90 a partir de cuando México levantó su prohibición del comercio con Sudáfrica que se había establecido en apoyo de nuestro combate a la situación injusta en nuestro país. Y se lo agradecemos, señor presidente. De nuestra parte vamos a trabajar muy fuerte para fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre nuestras dos naciones. Señor presidente, me sentí honrado por su presencia este año, el día 11 de junio, cuando estuvo usted presente en la ceremonia de la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo en Johannesburgo este año, ese partido tan notable entre México y Sudáfrica estableció el tono y el ritmo de lo que iba a ser la primera Copa del Mundo de África. Y nos sentimos particularmente complacidos por el desempeño de México durante aquella Copa y por la asistencia de miles de personas mexicanas que viajaron tan larga distancia para llegar a nuestras costas. Se veía las banderas mexicanas y salas por todo el estadio. Fue algo maravilloso que vea. Y comprobó el potencial para tener relaciones bilaterales más profundas entre las dos naciones, incluyendo vínculos persona a persona. Sudáfrica y México también cooperan en el ámbito internacional y México cuenta con relaciones muy fuertes con África. Usted habló ante la cumbre de la Unión Africana este año, señor presidente, lo cual es indicativo de la relación de este país ante el continente africano. Y de esta manera, México va a quedarse informado e involucrado participando en los progresos de desarrollo en Sudáfrica y su participación importante en lo que sucede en el continente. Este año nos sentimos muy complacidos de nuestra elección para formar parte como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nos agradecemos a México su apoyo y reconocemos el trabajo realizado de parte de México a lo largo de los dos últimos años como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Trabajamos en conjunto también en otros foros, incluyendo el G20, que para nosotros es un foro crítico en el que el mundo puede hablar acerca de los desafíos socioeconómicos a los que nos enfrentamos en estos momentos. La eficacia del G20 y nuestra participación fructífera como mundo en vías de desarrollo dependerá de la capacidad para implantar todas las decisiones realizadas realizadas en cumbres anteriores. Hubo algunos temas de desarrollo que se consideraron dentro del contexto de G8, pero que siguen pendientes. El G20 podría considerar una manera adecuada para llevar hacia adelante dichos temas. Además, nosotros nos sentimos que quisiéramos ver que el G20 finalizara los temas pendientes antes de abarcar temas nuevos. También quisiéramos ver mayor enfoque del G20 sobre las necesidades de los países africanos y de menores ingresos. Estos representan algunos de los temas en los que quisiéramos trabajar con México como parte de nuestra cooperación dentro del concierto multilateral. Hoy día, también quisiera felicitar a México en la celebración este año de su bicentenario de independencia y de su centenario de la Revolución Mexicana. El gobierno y el pueblo de Sudáfrica quieren donar una pintura de arte rupestre al gobierno y pueblo de México en conmemoración de este evento histórico. Esperamos que este gesto, que es representativo del arte rupestre de nuestro país y que será entregado a través de los canales diplomáticos, encontrará un lugar apropiado dentro de los tesoros, ricos tesoros y tesoros coloridos de México. Señor presidente, nuestra presencia aquí en la ciudad de Cancún es invaluable en la medida que nos preparamos para ser sede de la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático en Durban el año que viene. No queremos perder esta oportunidad en Cancún y para el mundo para asegurar el consenso y el progreso en la puesta en marcha de acción en contra del cambio climático a partir de ahora hasta el año 2012. A la vez necesitamos establecer los bloques de construcción para la negociación a largo plazo para el resultado jurídicamente vinculante. Cancún representa un punto, un hito importantísimo para la comunidad internacional. representa una oportunidad para desarrollar, para construir confianza y construir mayor inercia, movimiento para desarrollar un resultado jurídicamente vinculante para un régimen de cambio climático efectivo y justo. En Durban el año que viene vamos a trabajar sobre los logros de Cancún y anhelo la oportunidad de darle la bienvenida a usted en Sudáfrica, señor presidente, amigo mío. Muchas gracias por un diálogo bilateral tan fructífero que acabamos de realizar, un diálogo que fue enormemente informativo y por ser nuestro anfitrión en esta bella ciudad de Cancún. Damas y caballeros, he invitado al presidente Calderón a que nos honra con una visita de estado a Sudáfrica en el año 2011, en una fecha que le conviene a él, porque quisiéramos tener más tiempo para intercambiar ideas acerca de temas cruciales que afectan a todo el mundo, además de nuestras dos regiones. Muchísimas gracias.